Hola, hola amigos del canal, así fueron las miradas provocadoras de Lionel Messi en la gala del Balón de Oro con la periodista argentina Sofía Martínez en un encuentro que tuvo a los 30 jugadores más importantes del mundo en la actualidad y el argentino, esperando por la nota, tiró unas miradas a la periodista argentina Sofía Martínez que estaba conduciendo un programa para ESPN ¡Nos vemos!